Aplausos Señoras y señores, amigos, ante todo, mi gratitud por la Comisión de Cultura del Jockey Club por permitirnos disertar sobre el prócer y la presentación que han tenido Cantilo y Roca. No voy a hablar sobre el General Roca en su larga y rica trayectoria. Me voy a dedicar a un aspecto de su vida que posiblemente sea el más controvertido y a veces lo único que se sabe de Roca. La cuestión de los indios, que está incluso en un diario de hoy con algunas cuestiones que no voy a refutar pero que voy a paralelamente destacar. Este problema de los indios no es solamente una cuestión histórica, como podía parecer. Para nosotros en Buenos Aires sí, pero los que viven en el sur, en la Patagonia, es un problema auténtico, real, que se están viviendo en nuestros días. La usurpación de tierras que hacen los indios, se han quemado o se ha quemado una iglesia, se reivindican terrenos seguramente para comerciarlos. Así que no es solamente una cuestión histórica, es una cuestión palpitante de la realidad actual argentina. Se está pensando en cambiar el emplazamiento, sino destruir la estatua del propio General Roca y cambiar el nombre a la avenida que merecidamente lo recuerda. Voy a citar unos pocos documentos, no se asusten, para remarcar cuál fue el pensamiento que alentó la conquista del desierto. Cuál fue la finalidad de ocupar la Patagonia, además de poner límites en la cordillera, a la expansión chilena, que era muy importante y resaltaba en esos momentos. ¿Cuál fue el motivo que impulsó al Estado, a través del ejército, para ocupar estos espacios desérticos, en gran parte en la Patagonia? Hay que tener en cuenta que ya la Constitución Nacional de 1853 prescribía el trato pacífico con los indios, trato pacífico, y convertirlos al catolicismo como un medio, se me ocurre, político, de adaptarlos a la igualdad de los argentinos y no separarlos. Hoy, para muchos de nosotros, para mí, por ejemplo, los indios son argentinos. Son ellos los que se segregan, tratando de convertirse en una nación aparte. Tampoco es muy exacto hablar de indios chilenos, por su origen, por supuesto, porque ellos tampoco se consideraban parte de la nación chilena. Ellos querían y quieren ahora, también ahora, una confederación indígena hay, crear una Araucaria y Patagonia separada, tanto de Argentina como de Chile. Es un problema, repito, muy actual. La presidencia que se ocupó de este problema para terminarlo, fue, curiosamente, la encabezada por el doctor Nicolás Avellaneda, el hombre de la conciliación, el hombre de la paz, a quien Sarmiento, al traspasarle el mando en 1874, dijo públicamente que era el primer presidente argentino que no sabía disparar un revólver. Era para marcar el carácter civil del presidente Avellaneda. Hombre de gabinete, a diferencia de Urquiza, Dercki, Mite, Sarmiento, que habían intervenido en muchos conflictos armados. La finalidad, en síntesis, que llevaba al Estado argentino a dominar la Patagonia, el desierto, como se decía históricamente, era someter a los indios. Someter en el sentido que estamos sometidos nosotros a las leyes y a las autoridades de tránsito que tiene el país. Esa es la palabra de sometimiento que se reiteraba muchas veces en los documentos. Por supuesto que no era una campaña llevada a cabo con el propósito de exterminar a los indios, un ejército genocida que quería matar a todos los indios. Por supuesto que esto no ocurrió, pero me voy a concretar, para ser breve y dejarle el espacio a mi amigo Rosendo, a la campaña encabezada por el propio ministro de Guerra, general Julio Argentino Roca. En 1878 y 1879, cuando muere el anterior ministro de Guerra, el doctor Adolfo Alcina, que avanzó bastante también en la frontera de Buenos Aires, permitiendo a Roca cortar sus operaciones sobre el Río Negro, fijado como límite, no de la Argentina, por supuesto, pero sí de las operaciones militares. Porque al sur del Río Negro era tan estéril el territorio que los indios no iban a poder subsistir en él. O se sometían, en la modalidad que les digo, a las leyes del Estado, o emigraban a Chile o morían peleando. Así que el límite era el Río Negro, que recoge un cuadro simbólico de Blanes, porque nunca se reunieron todos los jefes de divisiones en la isla Choel-Echoel. Es un cuadro que abarca a todos los jefes de las columnas, pero que ya aparecerá acá impreso. Aquí está, ahí está Roca, a su izquierda está Villegas, a la derecha Racedo, más a la izquierda Levalle, y después, muy a la derecha está Napoleón Uriburu, que también hay que recordarlo, por supuesto. En el año 1878 comenzó el programa de Roca que él había públicamente comprometido a realizar en dos años, uno para iniciarlo, el otro para terminarlo, 78-79. Y en este año 79, voy a reiterar un poco la lectura de documentos, no son muchos, pero para que no se crea que la cita es aislada, es un fragmento, no, reiteradamente se decía lo mismo, que eso es muy importante destacar. Decía Roca, en ese año 78, instruyendo a su hermano, el futuro general Rudecindo Roca, entonces teniente coronel, destacado en Villa Mercedes, en San Luis, lo siguiente. Mande un muchacho de los tomados con pliegos a Epumer y Baygorrita, dos terribles caciques. Pliegos diciéndoles que se toman estas medidas en represalias de los robos y muertes cometidos por los indios y que si quieren vivir en adelante en paz con el gobierno de la nación, es necesario que se vengan a situar con sus tribus en los puntos que se les designará, donde se les dará vacas, ovejas y mucho del dinero que de otra manera tendrán que emplearse en someterlos por la fuerza. Esto de entregarles tierras, ganado, dinero, no era una frase aislada del general Roca ni del gobierno en el cual formaba parte. Aga también agregaba Roca arrudeciendo que escriba cayupán el mismo sentido y puede con el muchacho mandar a alguna vieja si es que hay en la comisión que saben tener influencia y pueden persuadir a algunos capitanejos. Era la persuasión y no el dominio lo que se buscaba. Avise al coronel Racedo que debe encontrarse en Sarmiento que a pesar de las negociaciones ordene sin pérdida de momentos una salida a los indios gauchos indios gauchos, Peñalosa y Goise y esos otros que hasta ahora no han querido someterse a ningún tratado. Insisto, lo que se buscaba es el sometimiento y no el exterminio. Un diario que llevaba al ingeniero Octavio S. Pico en la división Racedo dice lo siguiente también en 1878. Esto es interesante y divertido porque muestra la idiosincrasia de esos jefes militares tan escarnecidos actualmente. A eso de las 12 el indio Villarreal usaban nombres españoles el indio Villarreal vino a pedir al coronel Racedo al indio que había traído ayer Morales y que era uno de los matadores de los dos nuestros que murieron antes de ayer. Lo pedía para que lo degollase su gente. Un indio iba a matar a otro. El coronel consintió y dio orden de pasar a cuchillo a todo indio de Vallgorrita que se tomara. Esto lo relata Estaliano Ceballos quien agrega nada de esto por supuesto a su servicio.